¿Existe entonces la posibilidad de una habilitación selectiva? Porque Capriles no está ahogando carritos. Cuando Capriles estaba con Rosales, si me habilitan, ¿un nuevo tiempo me respalda? Sí. Ajá, bueno, y si esa pregunta te la devolvería y se la haría a los ciudadanos. ¿Qué va a pasar en ese escenario? Yo vi la encuesta de meganálisis y Capriles versus Maduro, gana Maduro. No, yo no lo creo. Bueno, en este momento sí, pero yo creo que también este es un momento de un gran pragmatismo. O sea, yo creo que, o sea, que se impone el pragmatismo. Si esa es la oportunidad que tenemos, porque no estamos hablando de que, bueno, yo no quiero citar nombre aquí, pero vamos a citar uno que sí podemos citar. Yo no quiero decir que es Maduro contra Ratti, no quiero decir que es Maduro contra Bertucci. O sea, es Maduro contra una persona que, bueno, mal que bien. No es Maduro contra el Conde, por ejemplo, no es Maduro contra el Conde. No es Maduro contra el Conde, que en estos días Maduro decía, no, me dicen que el Conde está subiendo en las encuestas. Ah, bueno, eso es lo que tú quieres, medite contra el Conde. Bueno, ahí yo creo, pero incluso ahí yo creo que habría que dar una discusión a lo interno de la oposición. Bueno, yo con el Conde, o sea. Yo al Conde voy y me le río los chistes y lo aplaudo. Lo invito para un programa para que me haga reír. Claro, pero ¿qué quieres demostrar tú, señora Costa? ¿Qué quieres demostrar tú? O sea, algo que ya está mucho más que demostrado, que es que Maduro es profundamente impopular, que ya no queremos que sigan en el poder. Ah, no, eso sí, pero Maduro va a escoger el candidato de la oposición. Ese es el gran problema, que eso sí no lo van a aceptar ni Estados Unidos ni la Unión Europea, que Maduro elija a sus contrincantes. Él cree uno en este momento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.